Bueno, ustedes saben que los animales tienen que estar en un corral o atado en estaca dentro de un predio o con autorización a los titulares. Todo caballo que es retirado de la vía pública es llevado a este corralón municipal donde hay un procedimiento, hay un protocolo, a los animales se les hace una contratación del Estado. Generalmente, la mayoría de los animales secuestrados en la vía pública no están en buenas condiciones. Muchas veces tienen hasta enfermedades transmisibles y contagiosas para el ser humano. Nosotros tenemos un veterinario, un especialista en esto que hace la contratación de los animales. Bueno, y ahí se les da alimento, se les da el cuidado. Esto por un lado. Particularmente, a este señor ya se le han retirado varios animales de la vía pública en reiteradas oportunidades. Este animal en particular, según consta ahí en el expediente que tuve acceso, habría tenido una tumoración en la cual el veterinario tuvo que estirpar, hubo que hacerle una operación de esto, cosa que se hizo, se realizó. Y bueno, estaba con los curas bicheras. Con el tema de los animales, bueno, ustedes saben que el predio es chico, entonces muchas veces nosotros la tasa que tenemos ahí es de 14 caballos todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Sufren un estrés equino. En estos días de calor, los caballos por ahí se muerden, se lastiman. Algunos animales vienen ya golpeados, lastimados. Y no es normal, pero hay altas posibilidades de que haya moscas en el lugar. Y bueno, se le ponen los curas bicheras, se los vacunan los animales. No tenemos problemas, digamos, de entrega de los animales que se entreguen en malas condiciones. Este animal en particular, lo que hubo que hacerle fue una operación. Y bueno, estaba con las medicaciones, las vacunas y todo lo planteado por el veterinario. ¿Agua y comida se les brinda? Sí, claro. Agua, comida y sanidad, ¿no? Esta persona me dice que varias veces se les ha secuestrado caballos. ¿Por qué razón? Todas por tener animales sueltos en la vía pública. ¿Y ahora se lo habían devuelto este caballo? Se lo habían devuelto y particularmente este hombre entrega un informe de asistencia social donde ahí se muestra que es el elemento que él tiene para el trabajo. Así que bueno, esto es un poco lo que ha pasado.